Soy peluquero, soy rockero, me llaman perroquero y hago lo que quiero Eso no es así, eso ahora no es así Eso no es así, estoy confinado en mi casa de Sanz, suerte que tengo enterrado Y os voy a cantar una canción para alegraros el corazón Y date cuenta que la vida son momentos, grandes momentos, pequeños momentos Momentos claros, oscuros momentos, todo aparece de forma natural Qué fácil es darse cuenta de todo, si en verdad todito está en tu cabeza y en tu corazón Toma conciencia de cómo o cuándo no sé y por qué, estás aquí otra vez Vas a estar siempre detrás de esa ventana Viendo pasar la vida semana tras semana Ponte las pilas en, ponte las ya Que si esperas a mañana, mañana dónde está Vas cogiéndole la onda a la hora Que pasar de un día cutre a un gran día está en la olla Nunca digas esto, no lo voy a hacer jamás Antes muerto, que aburrido, ser vital y original Como dice al, como dice Come on Come on Come on Come on, come on, come on, come on, come on. Yeah, 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 come on Come on, yeah, yeah, yeah Come on, come on, come on, come on Yeah, yeah, yeah Bueno, que este confinamiento sea lo más difícil posible Per tots, per totes Us estimo, ho sabeu Us adiu en Perroquer Yes